Hola, como les va? Estamos aquí con otro partido de vuelta de la Copa Sudamericana, el partido entre Independiente de Medellín y Racing Club en el Atanasio Lirardot, ahí en Colombia. El Lirardot recibe al equipo argentino, más incluida Avellaneda, de un andar bastante disparo en el campeonato, en la Copa Mejor, pero bueno, viene sin rodaje, no contra un equipo que está jugando, como el Independiente, que viene de empatar 0 a 0 con el 11, con 11 caldas de visita, 1 a 1 empataba con el Huila de local, 2 a 0 le ganaba al Envigado de visita, 1 a 0 le ganaba al Deportivo Pasto como local por Copa Águila, la otra era por campeonato, se fue el 12 de julio, 1 a 1 empataba con Millonarios el 8 de julio de 2017, el último partido que jugó Racing Club fue un 3 a 1, el triunfo frente a justamente Independiente de Medellín, el 29 de junio, miren todos los partidos que jugó ya el Independiente, mi Racing, amistoso, yo no le tengo registrado ninguno, así que está entre medio y pretemporada, esto les cortó la pretemporada a algunos equipos, como a Arsenal, como también a Racing, que tiene que meter un partido en medio de la pretemporada, los problemas de agenda que tiene la liga, digamos toda la parte de Comebol, un desastre, como siempre. Bueno, el último partido entonces este 3 a 1 el 29 de junio, el 25 de junio 3 a 1 le ganaba a Banfield de visita, 1 a 0 le ganaba el 21 de junio, 3 a 2 le ganaba a River Plate, y 1 a 1 empataba con Aldo Civi, el último partido que jugó el 3 a 1 fue el 29 de junio, de local al DIM, el de 29 de junio que no hace partidos, el equipo que jugó el académico, el equipo de la academia, con el regreso de Lisandro López, un jugador clave, pero veremos como lo maneja de visita, salvo el 3 a 1, pero ese gol que le metió de visita lo complica un poquito, 2 a 0 de Medecín, lo haría difícil igual, lo haría pasar. David González en portería del DIM, Jonathan Lopera, Andrés Mosquera, Santiago Echevarría, Julian Gómez, Didier Moreno, Eduard Atuesta, Juan Fernando Quintero, Daniel Cataño, Edison Tolosa, Leonardo Castro, los de Juan José Peláez, Juan Muzo en portería de Racing, Iván Piyuzma en nivel Barbieri, Leandro Grimm y Lucas Orbán, Egidio Arevalo Ríos, trajeron a un jugador uruguayo este que mete mucho ahí en el medio, Diego González, el pulpo, Matías Aracho, Titito, Ricardo Noé, Pablo Cuadra y Lisandro López, los de Diego Coca, Ulises Mereles de Paraguay, el árbitro, Atanasio Girardón de Medellín, el estadio es hora 21.45, local no, la de acá de Argentina, allá deben ser de 2 horas menos, seguro, allá son, acá a las 9.45, allá a las 7.48 menos cuarto seguramente de Colombia. Así que, bueno, ese es el panorama que tenemos de jugadores, y yo lo veo pasando a Racing de fase, es difícil saber cómo se va a plantear el partido, pero yo veo anotando a Racing, así que puede ser, yo voy a dar un triunfo igual del DIM, pero 2 a 1, así que una cosa que sí, por un 1 a 0, 2 a 1, sí, no le va a alcanzar igual, yo diremos por el 2 a 1, porque lo veo anotando a Racing, allá, puede ser empate también, por eso vamos a dar un 40% DIM, 40% empate, y 20% para Racing Club, que seguramente va a pasar de fase, el 3 a 1, a pesar del gol, es suma, porque si haces un gol, se le complica al otro equipo, y tiene que cuidarse siempre de que no la noten, porque ahí ya, con una anotación de Racing allá, también se entra a complicarlo, así que, y es un equipo que con Lisandro puede hacer un gol, este chico cuadra juega bien, si bien no juega el otro chico, Lautaro Martínez, que es un gran goleador, bueno, y tiene un buen kit en el medio con el Gidio, pero bueno, hay que ver cómo se ensamblan y vienen sin rodaje, por eso es probable que pueda llegar a sacar un poco de ventaja el DIM, en ese sentido. Así que bueno, decidimos los porcentajes, así que está todo. Muchísimas gracias, gran abrazo de Google para todos.